Hola, buenos días Oigan, no manchen, yo siempre me levanto temprano para venir a vender tamales con mi mamá y mi hermana Y hoy se me hizo, pero bien tarde, apenas vengo Y dice mi mamá que ya están y tienen atole Yo quería atole, seguro ya nada más les quedaron puros tamales Buenos días Hola, buenos días Sí, yo siempre estoy ahí con mi mamá y con mi hermana vendiendo Pero hoy se me hizo bien tarde, anoche me dormí bien noche esperando mi turno de las uñas Pero no, el sueño me venció, mejor me fui a dormir a ver si hoy me las pongo Y me gusta mucho sentarme ahí, comerme un tamalito, espero que todavía alcance Miren, vamos, a ver si todavía hay ¿Todavía hay, Nan? Tamales, atole y yo, pero ya no Buenos días Buenos días Ya no alcancé a atole Miren, se terminó Pero tamales sí, miren Tamales todavía hay poquitos, pero todavía hay Por eso dicen que al que madruga, Dios lo ayuda ¿Cómo no madrugué? Buenos días Buenos días Ya no alcanzamos a atole, querido Bendito Dios Llegó más atole Uy, qué rico Es de guayaba Con un tamalito, lo más rico del mundo Aquí mero me lo voy a saborear Ay, me sabró tantito atole Yo creo que me lo voy a terminar con un panecito Dame un pan, hija, porfa Ay, hay pan nuevo A ver Ay, dame una de estas Estas son mis favoritas Nomás para terminarme mi atolito Ahora sí De Lín Bien Se alcancé a atole Está tan rico Es de guayaba A ver tus uñas, hija Ay, bien bonita ¿A qué horas acabaron? A las dos Prín, ahí están tus churritos, mami Vámonos Vámonos Vamos a ver si todavía alcanzamos churritos con verdura Hay chicharrones y churritos, Prín ¿Me das a mí dos churros con verdura, Licha, por favor? Sí Échale chicharón y churritos Y a mí me das un chicharrón a la mitad ¿Dónde estás tú? Ya que estamos aquí cerquita Te voy a llevar algo para tomar Pues una coca ¿Qué quieres? Un montellín de agua ¿Una paleta? ¿De cuál paleta? Esta ¿Esa? Vente, vamos a pedirla ¿Esta es una paleta de la rosa, hija? Sí ¿No quieres de los que venden allá afuera, hija? No ¿Cuánto es, hija? Vas a ver Mira, ya te pago Un amarillo entero Un blanco a la mitad Sí Y un asado a la mitad Sí, tres ¿Cuántos le quedan, tío? Todavía Todavía Ah, de veras Pensé que ya no iba a alcanzar No, todavía hay No, no No, no Sí, tío Sí, tío Está bien Al día siguiente Hola Buenos días ¡Gracias! 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 Hola Vamos a llevar a los niños al zoológico Pero vamos a llevar lonche Y hay jicama picada Hay unos yogurts Unos juguitos Aquí acabamos de hacer los sándwiches Como vieron Hice unos dos paquetes de sándwiches Llevamos unas botanitas Unas galletas Que ya destaparon los niños anoche Por cierto Un paquete de vasos Que no falten los chiles Y voy a empezar a acomodar todo Aquí en esta bolsa Para Para Esperar Son las cuatro de la mañana Ay, no Es lo que no me gusta de hacer viajes Que no tiene que madrugar Me choca No me gusta levantarme temprano Pero Pues ni modo Hay que hacer esto Hay que madrugar Primero voy a comer Ahora con lo más pesado Para que los sándwiches Y no sé Que lasten Porque como es pan bien Es bien delicado Voy a meter todo así aquí Para que quepa bien todo bien acomodadito Y listo Miren Ya quedó Los sándwiches Los puse hasta arriba Porque es lo que más fácil Se puede aplastar Y abajo van pues Que las sabritas Las galletas Los jugos Miren Todos Bueno Ahorita voy a ir ya A peinarme A cambiarme Porque A las seis Van a venir por nosotros Pero yo tengo que ir por mi hermana Hasta su casa Entonces Es por eso que me levanten Más temprano todavía Entonces Bueno déjenme arreglo Y ahorita los veo Diez segundos Más tarde Hola mi clojo Ay no Son las cinco de la mañana Todavía está de noche No invento Ay no Y yo traigo un bendito sueño Pero sueño Lo que Sí Nada más pido Por el amor de Dios Es que El chofer No se vaya a dormir Es mi miedo De verdad Pero bueno En las manos de Dios Estamos Y Pues A ver si alguien Le va haciendo plática Si no me va a tocar Ser a mí La que le haga la plática Acá está el baño Mira No primero hacer pipí Sí Y luego A la pierna Primer parada No regresa el cambio ¿Eh? No regresa nada ¿No regresa nada? No ¿Y cuánto se le echa? Ya se lo voy a apuntar Conmigo A ver mamá Le pasa a este mamá Ay Dios Eso Ahora tú mami Dale vuelta Eso Bueno Esta fue la primer parada Ahora sí Sigamos Emprendiendo Este viaje Más triste Ya hasta llegamos Y está cerrado Vean El zoológico Están trabajando ahí Pero no Bueno Miren Miren ¿Dónde vamos? Está cerrado No se vayan a caer papi Mira Ahí dice Acuario Vente Primero vamos a almorzar Antes de entrar Porque Allá adentro ¿Quién sabe qué tan caro está? ¿Dónde pongo mi basura? Ahorita buscamos un bote Mi amor Ya vámonos Va Allá Súmete ma Tu carriola Vámonos Miren Ahí está Un tiburón De amentes Obviamente Vean qué bonito Está todo Lleno de plantitas Llegamos al acuario Pero creo que está cerrado No sé si van a abrir Si está cerrado Vamos a tener Muy mala suerte No sé si van a abrir No sé si van a abrir Listo Salimos del acuario A ver mami Tu pescadito Qué bonito Fíjate con su cocodrilo Yo quisiera Pasar aquí Miren Está Sally Beauty Hay muchas tiendas Bien padres Pero Luego luego Que tramos Dijo Iker Esto parece el mall Miren Hay Pandora Y pues a eso Venimos A darle gusto A los niños Ni modo Miren Allá está hecha Un tiburón Un tiburón Vámonos Se nos acabó El boleto Listo Vámonos Vámonos A la segunda parada Pruebo ¿Qué se quiere subir Aña arriba? ¿Quién? Adelante Vamos a entrar a este templo, vean qué belleza, no inventen, esto es una obra de arte. Ahora imagínense por dentro, vénganse, vamos a entrar. Ahí me están. Sorprende que vean las puertas, están enormes y son como talladas en madera. Vean las imágenes que tienen, no manches, hasta el más mínimo detalle, vean. Miren esto. Esta otra, vean, están enormes. A ver, miren, hoy voy a conocer algo nuevo que sinceramente no me atrevo a probar. ¿Qué es lo que pidieron? La rodina. A ver, ¿cómo se prepara? Quiero ver. Tupa la carrona, ya hay que tomarla rápido. Cómprate una, la tradicional. No se me antoja. ¿Cómo no? ¿A qué sabe? Muy fresco. ¿Quieres echarte el carronato? Sí. A ver, perdón, la gente. Uy, es como. A ver, dame una chiquita, por favor, para, nomás para. Eh, ¿qué es tradicional? ¿Esta? Sí, es de la negra. A ver. Es de la tradicional. Ajá, nomás para la anécdota. Tómale. De moro azul, moro azul. Ah, es como refresco. Tómale. Sabe rico. Se siente que como que hace repetir, ¿verdad? Sí. O sea, solo es para eso, para repetir. Miren, aquí voy con una rica y deliciosa cebadina. Que sinceramente cuando me dijeron que era, no se me antojó, pero pues está rica. Aunque como que ya se le cuelgas. Ahora una rica y deliciosa nieve. ¿De qué quieres, papi? De vainilla, de fresa y limón. ¿Tú, mi amor? Era de fresa y limón. Ok. Buenas tardes. Me doy un vasito chiquito de vainilla, fresa y limón. De leche, por favor. Hay de mango, limón, fresa de leche, cajeta, mamey, beso de ángel, que eso no es vainilla. ¿Cómo es la de beso de ángel? Es sabor cereza con pedacitos de leche. Ah. Ten mami. Y me da otra de vainilla con fresa de leche, por favor. ¿Cuánto va a ser? La tequila. A ver, miren. Gracias. De nada. Ahora sí, ya que probé las cebadinas. Se le fue bien pronto el gas. Ese es como comprarla y tomársela de un trago para que repitas bien rico. Pero yo me la subí tomando en traguitos y se le fue el gas. Ahora sí, ya. Ya vamos. Porque ya somos las últimas. La prínquizó una nieve y aquí venimos. Hola. Vamos a ver si encontramos algo bueno aquí. Creo que aquí es la Plaza del Zapato o como, no sé, donde venden muchos zapatos a buen precio. Ay, estoy atrapada. Miren. Estoy aquí en el centro y me da nervios pasar. Ahí voy. Alguien ha venido aquí. Creo que es la Plaza del Zapato. Uy, aquí venden comida, fruta, botana, chamarras de piel, bolsas, maletas. Vean, hay bolsas de todo. Gorras, cinturones, botas, vaqueras y sombreros. A ver, vamos a entrar aquí en Plaza Metropolitana. No manches, de tanto que yo no sé ya ni qué quiero. Están bien bonitos todos los de niña. Miren. ¡Wow! Vean estas curiosidades, o sea, qué bonitos. Estos, vean. Uy, miren. Y estas, vean, para la print. Ay, no, todos están tan bonitos. Miren estos. Uy, cochitas. Venden tantas curiosidades aquí y todo de piel. Y me acabo de encontrar algo que a mi marido le va a encantar. Vean esto. No puedo con esto. Vean estas mini botitas. ¡Venden tantas curiosidades! Vamos a ver qué zapatos bonitos encuentro para la print. Vean todos los que hay. No manchen, todos están hermosos. Ay, vean todos los guarachitos. No, no, es que yo quiero llevarle todos. Miren estos. Vean estos mini. Ay, no, no manchen. Para niños también hay, miren, pero no manchen. A mí se me hace que hay más bonitos para niña. Vean, para la print de todos me llamaron la atención mucho estos. O sea, no manchen. Vean qué bonitos. A la print también le gustan porque, vean, prende lucecitas. Y la princesa también escogió estos. No me gustan tanto, pero pues son sus gustos. Vean estos, qué bonitos estos. Ay, no, es que yo me enamoré de estos. Quiero unos para mí. Ni modo, no hay de este en su número. También hay bolsas bien hermosas, vean. Mochilitas. Y bolsas bien curiositas. Vean qué bonitas están. Ay, no, vean. Chanclitas. Vamos a ver si hay botitas. Pásate, mi amor. Vean qué bonitas la puerta se encontró la print. Miren. Me encantan. A ver, camínale, mami. Uy, qué hermosa. Me compré una hamburguesa. Me da una hamburguesa, por favor. Eh, no, sin queso. Así la pura carne. Porque como es para mi hijo. Solo katsu, por favor. Y me da un hot dog, pero también igual la pura salchicha y katsu. De esta. Ay, no, es que a mis hijos les gustan estas cosas bien tristes. Sin verduras, sin chiles, sin queso, sin nada. Sí, por favor. Sí, para llevar, por favor. ¿Cuánto va a ser? Por favor, de 5, 15, 70. A ver, miren. ¿Puedo pedir? Sí, ¿qué quieres? Sí. Gracias. Para botanear, aquí en León, supuestamente son muy típicas las guacamayas. Vamos a pedir una. ¿Me da una guacamaya, por favor? Sí. Es un bolillo con chicharrón. ¿Qué le pone? Aguacate. Sí, está bien. Aguacate, cueritos. Ya se me hizo agua la saliva. Salecita. Salsita. ¿Cuánto es? 30, ¿a qué te voy a dejar? Vean esta delicia. ¿No da cuenta? Sí. Gracias. Muchas gracias. Ah, no sé. ¿Dónde está el man? ¿Qué trae? ¿Qué traen la bomba? Está picosa. Y listo, miren. Nosotros ya terminamos las compras. Pero terminamos con un hambre. Y aquí traigo el lonche para mis hijos. Y una guacamaya. Vamos a probarlas. Nunca las he probado. Es un bolillo con chicharrón, cueritos, aguacate y salsa. Aquí estamos. Estacionadas. El día siguiente. Hola. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Me levanté bien temprano para lavar. Y por eso ya les estoy saludando ahorita. Y yo nomás de ver, ya me cansé. Esto es lo que me tramo. Miren, este es el montoncito de ropa blanca o clarita, según yo. Y vean esto. Ay, Diosito santo. Vean. Pero voy a aprovechar porque acaba de llegar el agua, bendito Dios. Y cuando llega el agua sale calientita. Primero voy a enjuagar este lavado. Porque miren, si no va a salir peor la ropa. Es que este como se queda afuera y pues hacen remolinos y no manchen. Todos en polva. No más que saben que no encuentro el olote para que no se me vaya el agua. Ay, pero miren. Voy a estrenar. Como el domingo comimos elotes, este mero. Ahí está. Ahora sí. Vamos a darle. Jabón 6. Y el mero perrón. Primero tallo la mía, miren, porque luego sale el agua como chocolate. Y eso, miren. La mía, según yo, no está tan sucia. Pero igual, pues tiene polvito y así. Ya terminé todas las blusas y todos los pantalones. Y esta es la peor parte para mí. Las calcetas. Porque, o sea, vean las calcetas de mis hijos. Esto parece un chicharrón. No inventen. Y luego lo peor de esto es que hay que tallar calcetita por calcetita. Ay, no. Bueno, pues al mal tiempo, darle prisa. Vean esta calceta, miren. Hasta se siente dura. Chequen esto. Ya está. Casi se me acaba el jabón, vean. Y miren, 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 miren. Santa María. Chéquense el chocomiquil de hoy. Y me salieron cuatro sin par. Pero bueno, ya están limpias. O bueno, menos sucias de lo que estaban. Ya, ahora sí. Vamos a vaciar esto. Santa madre de Dios. Por fin a enjuagar. Con su respectivo suavitel. Con cuatro tapitas es suficiente, creo yo. Y listo, miren. Por fin terminé. Vean mis manos. Están viejitas. Están arrugaditas. Y luego de andar tendiendo en las calcetas. Miren, ya se me descarapeló una uña. Y fue la culpa de estas calcetas. Ahora lo que me preocupa es que allá abajo tengo la cubeta con los pantalones. Y ya no tengo espacio. Pero como hoy es miércoles, quiero ir al tianguis. No manchen, no he ni desayunado. Porque quería terminar de lavar. Y no manchen. Cuando estaba ya exprimiendo lo último, las calcetas. Me mareé horrible. Nunca me había mareado. Yo rara la vez me mareó. Pero me mareé y me empezaron a zumbar los oídos. Y mi mamá dice, se te subió la presión. Y yo, madre santísima, de lavar. Oh, de viejita. Me espanté. Pero terminé de lavar. Ya nada más estaba exprimiendo calcetas. Enjuagándolas y exprimiendo. Las tendí. Y ya además, no sé si fue por lavar, porque no he desayunado. O porque hace un sol y un calorón. Y pues yo tendiendo, ya saben. Entonces, no manchen, me espanté horrible. Pero, ahorita ya terminé de lavar. Quiero ir al tianguis porque tengo una hueva a cocinar. Que neta, mejor me voy a ir a comprar una gordita. O una torta. O a ver qué me compro. Pero yo no quiero cocinar. Así que, vámonos. No inventen. Yo pensando que mis hijos quieren ir conmigo y no quieren ir. Ay, chaparritos. Yo ya había peinado la prín. La cambié. Y le dije, vámonos. ¿A dónde vas? Al tianguis. Ay, no. Porque yo me canso. Yo, vamos, hija. No, Iker, menos. De él ni hablamos. Porque ustedes ya saben cómo es. Entonces, voy a tener que ir solita. Voy a pasar a ver si mi suegra quiere ir. Y si no quiere ir, pues nada más voy y vengo. Nada más rapidito. Así que, vámonos. Miren, mientras me dan los cales que pedí para llevar, yo voy a comer estos caquitos porque no manchen. Tengo un hambre. Bueno, pues a lo más importante que ya venía, ya lo llevo aquí. Vean, no me pude aguantar el hambre. Ya me andaba del hambre y comía ahí mismo. Yo dije, ay, no, por favor, yo ya no aguanto el hambre. Y ando viendo que ya están recogiendo, no manchen. Bien pronto. No es que aquí es de madrugar. Les digo que aquí, si no madrugas, Dios no te ayuda. Vean, ya andan recogiendo todos sus puestecitos, ya se van. No. Pero bueno. Hoy no traía como que mucho pendiente de comprar cosas, solamente de venir a comprar comida. Y eso ya está listo. Ahora ya, vámonos. Miren, mi mami puso a calentar su gordita aquí en el comador porque llegaron un poquito frías. Y además a mi mami le gustan las cosas quemadas o hirviendo. Entonces aquí la puso a calentar la suya. Y mi hermana ya se la acabó. A ver, enséñale cuánto traes y dile que se te acabala. ¿Qué se te acabala? ¿Qué se te acabala? Dos botellitas de estas. O una botellita y un chicle. Uno de estos. Uno de estos. O un chicle de estos. Un chiclecito de estos. Un chiquita, una de estas. Dos botellitas. Ah, llevan los tres. ¿Llevas tres, mami? ¿Eh? ¿Solo dos? Un chico. Ajá. Se te acabala otra cosa de a un peso. Se te acabala dos más de a un chico. Ahora ya nos dejaron. Para andar comprando dulces, ya ves. ¿Quién sabe ya por dónde vayan, mami? Voy a ir por un garrafón, pero primero vamos a ir a hacer unos mandados y ahorita vengo por él. ¿Te encargo mi carriola, hija? Sí. Ahorita paso por él. Sí, también. Ay, yo quiero un pan. ¿Qué quieres, mi amor? Quiero un juguito. ¿De uva? Sí. Sí, yo también. Sí, yo también. Yo quiero, pero de mango. Ay, está listo. Yo también, mamá. Y también este jugo. Nomás traigo como 20. Yo traigo. Y también este otro jugo para mi mami. Te cobras también el garrafón y todo eso. Ay, ¿esto es mío? Sí, sí, traigo aquí. La pelea. Mira, se me dejó. No, Cati, déjame agarrarlo y ya lo jalamos. ¡Ay, vencí! Miren, ya estuvieron los tamales. Hoy, mientras yo estuve lavando, mi mamá y mis tías estuvieron haciendo tamales. Porque va a llegar mi hermana, unas tías y ya están. Huele bien rico. Huele como que a diciembre. Ya, le voy a servir un maiker para que cene. Aquí está, papi. Es el peor día de tu vida. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina